De que tienes miedo, a reír y a llorar luego, a romper el hielo, que recubre tu silencio, suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, un palo bueno, un palo malo, llora ahora y ríe luego, si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, metiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues, grita. Gracias por ver el video.